El laboratorio del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud ha sido acreditado en la norma ISO 17025 y el presente año ha pasado satisfactoriamente una auditoría de seguimiento bajo la misma norma con la última versión actualizada al año 2017. Demostrando la competencia técnica de sus recursos humanos y manteniendo su acreditación en 30 métodos de ensayo. La importancia de mantener este sistema de calidad acreditado por un ente internacional como es ANAP de los Estados Unidos nos da el prestigio que lo hemos mantenido hasta ahora, demostrando que nuestros resultados son confiables y posicionándonos como uno de los laboratorios de referencia nacional. La acreditación de nuestro laboratorio nos permite garantizar la calidad de los servicios que brindamos. Asimismo, esto nos permite continuar con la vigilancia, que es una tarea importante para nosotros respecto a la vigilancia y la fortificación de los alimentos y la calidad de los mismos. Continuaremos brindando los servicios a los programas sociales de alimentación y nutrición en beneficio de la salud de todos los peruanos.